Mar estado estrenando su nuevo álbum que va a ser un éxito total. Eso es garantizado Como todo lo que hace él El hermanito Estamos súper contentos Que esté hoy con nosotros Ryan Bless My brother We love you Gracias por siempre Escogernos nosotros Para hacer todas las cosas contigo Hoy será una noche épica Ronaldinho Ya tú sabes Hoy se celebra Cumpleaños Del mío Nos vemos Miami Vice Mentirosa Thursday Le mando un abrazo A toda la gente de Colombia A todos nosotros Que nos siguen de España México República Dominicana Ecuador Panamá Perú Cuba Mi isla linda En fin Para todos los países Que nos siguen Desde el mundo entero Muchas gracias Por apoyarnos En nuestro canal de YouTube Bueno si familia Aquí llegando a Miami Dándole la bienvenida A Charlie Lo más duro Que tiene Cuba Ahora mismo Así que ya saben Esperen próximamente La gira Con Miami Vice Lifestyle Vamos a estar rompiendo Charlie y Joe Iron Se calentó Vamos mami Vamos Charlie Hoy la noche Viene dura Viene dura ¿Dónde está el bendito? ¿Dónde está el bendito? ¿Dónde está el bendito? Papi mira Para todos los fanáticos De nosotros El bendito Oye cabrero Un saludo a mi gente De Medellín De Bogotá Gracias por seguirnos Por el canal de YouTube De nosotros Te hijo de Dios A ti no te dejáis Hay que te ayúدة ¿Qué es lo que tú? Que diga bro ¿Qué es lo que tú? A ti no te ayúdame Y de ahí ¿Qué es lo que tú? Entonces eso ya Está lleno Sala chimba ¿No? Eso es tal Rúy Me amarró ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué hola? ¿Qué hola? Tranquilo man Tranquilo 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 ¿Qué es eso para acá Dale Javi, lo mejor de Colombia y lo más duro de Cuba. Vamos, vamos, vamos. Ven, ven, no te me vayas. No te me vayas. No te me vayas. Ya. Duro. Ahora sí. El flow rápido, wey. Mira. Anda duro. Tengo toda la memoria de arriba. Vamos a entrar por ahí. Te quiero. Ya estoy subiendo, mi amor. Sorry, que tuve que venir a buscar a OLE. Más altivo. Más altivo, más altivo. Espera que no le he bajado. Esa es mea Cuba con los reals. Sí. Mira, esta gente solo que está controlando Cuba. No me dijeron. Ya andan durísimos. Andan durísimos. Chiba, ni nadie. Ya tuve el labio, hermano. ¿Está bien? ¿Eh? Sí. Ahí, los sábados a duros. Tú vas a entrar con Kerr, ¿no? Sí. Ok. Dale, te veo ahí. Vamos. De nuevo, no. De nuevo. De nuevo. De nuevo, nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Siéntate en casa. Siéntate en casa. Nos vamos a llevar para el estudio con nosotros. ¿Cuándo te vas? Ya me he quedado unos días más. Siéntate en casa. Siéntate en casa. Siéntate en casa. Mira esta pinta. Mira cómo lo tengo. Mira, ese es el encargado. Yo me tiro estas pintitas. Bueno, sí, familia. Bienvenido una vez más al canal. Estamos acá en Leaf. Concierto de Mike Tower, Miami by Lifestyle. Estamos celebrando el cumpleaños de Ronaldinho. Pero le tenemos una sorpresa. Le tenemos al Grupo Revelación de Cuba. Charly y Yojairo. Ya aquí en Miami está Charly. Pronto llega Yojairo. Y queremos anunciarle la gira con Miami by Lifestyle. Ya saben, Charly y Yojairo, para los que no los conocen, sé que el canal va a ser nuevo. Son artistas revelación del año en Cuba. Los muchachos vienen haciendo algo completamente diferente y cambiando el género. Manténganse bien informados, porque vamos a hacer cosas grandes con ellos. Viene una producción grande con Dimelo Flow y con algunos artistas, con algunos productores. Y créeme que el cambio que van a ver... Escuchen el nombre, Charly y Yojairo, síganlo. Búscalo en YouTube. Búscalo en YouTube y van a ver lo que estamos hablando. Así que ya saben, la noche empieza ahora. La gira, la gira. La gira, la gira viene pronto. En unos días. No digas fecha, no digas fecha. Mira. Mira, Charly. Marto, mira. Los más duros, los número uno son ellos. El y Yojairo, se llama Charly Yojairo Grupo. Pero super duro. Duro, duro, duro y con las letras de **** y todo bueno. Lo voy a meter en el estudio con Flow ahora para hacer cositas. Dime ahí. Duro. Maya está 15 minutos, wey. Y tú sudando. Yo diciendo a las hermanas que tienen ellos. Papi, estamos ahí arriba. Cuando termine para que me lo lleve para conocerlos. Papi y hermanas terminaron el concierto. Y hermanas ni le dijo nada. No le dijo. Y yo miraba hermanas así así. Te tenía tirado una esquina. Sí, sí, sí. Yo tengo un vecino mío que es fanático. Usted es fulano. Y a las fiestas, él lo sigue en todos los videos. Y él antes de ir para que si no haya visto un mensaje, él me pase. Aquí está la gente. Más a mi bike. Lúcele. Mira. Mira. Si te traemos el micrófono, tienes que hablar. Me dice, mejor me lo traigas. Espera, espérate. Papi, mira. Estoy buscando un manager. Papi, ese que hace, bro. Yo quiero un manager. Tú no quieres filmar, ¿no? Sí, yo pienso cantar a serio. Yo quiero cantar, bro. Busquemos un manager a serio. Papi, nos vi el otro día. Estaba una Maserati negra. No me atrevo a ver el Cristal de Napoli. Estaba una necesidad. Ah, sí. Ah, ¿la negra o la mía? Sí, la mía, la mía. Miramos donde se ve un meserrado hoy. ¡Ah! Vamos. 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 Suscríbete al canal de YouTube de nosotros si no lo has hecho. para que no te pierdas lo más duro de los artistas latinos a nivel mundial. Sí. Sí. Definitivamente. ¿Quiénes son? No, son todos. ¿Eh? En cualquier momento, ¿no? En cualquier momento es muy sencillo. Con la red, ¿eh? Con la red, ¿eh? Yo no he visto que están todas las discos con los artistas. Coño, y Mike ha cantado aquí antes, ¿no? No, Mike. No, nunca. No, nunca. Este es Aris, bro. Este es Aris. Este es Aris. Yo. Vamos. Vamos a hacer uno. Dale, gracias. Chica el ponte. Cuba. Ven ponte, papi. ¿Tienes la familia? Dale. Si, pero espérate, que no me olvide alguien en medio. Dale. Ya, lo pusieron a Cuba en la foto que no estamos jodidos, de verdad. No, para cojita, hija. Ya. Tienes atrás tú solo. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. No, está Lucas Donchik también. ¿Lucas? Sí. Claro, que es una cheputa. ¿Qué tú te piensas, bro? ¿Qué pasó? Papi, eras. Papi, ¿tú vas a esperar con el corillo para ir para la mesa? Pues... ¡Vamos a la pila de gente! Papi, mi amigo ahí. Llega un palantico con 100 diablas y va a ganar el que antes conté. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segura! ¿Estoy bien? Quedan el palantico con 100 diablos y va a ganar el calor de otros mayores, ¿estén lo que hicimos? ¡Vamos! 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 Ahora sí, ahora sí, llegó el mío, 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 llegó el mí ¡Gracias! 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 Los parceros en la casa con los reas. No necesitan mi igual, pero no quiero ir, nadie va a pagar. Pero el que no las hagas más, el mundo no empieza a cambiar. Y seguimos en la igualdad como te ganas. Y cada vez, que me dejo una fuerza, la vida. Que ya te caiga, te voy a tener una fuerza, la vida. Porque es que hemos sido muy especiales en el miami. Para la verdad que es una gran perspectiva. Esta no es una canción, se va a mirar de cada persona que viene a jugar en Jokin y se ha caído en la casa del trabajo en Jokin, se lo va a ver en ella rica con una amiga para nada rompiendo Si la sabe conmigo, mira mi hermano Vamos a ver, vamos a ver un lado Ella no es la que me gusta Vamos a ver un lado 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 Bueno si familia, aquí estoy con Silva, mi hermanito DJ, artista representando a los latinos papá Estamos rompiendo aquí el live con los más duros de Miami, Miami Vice Gracias mi hermano Gracias papá, gracias, gracias Gracias por el apoyo Síganlo, síganlo, síganlo que le vamos a poner el Instagram, síganlo Gracias, gracias, gracias Gracias por ver el video.